¿Qué opinas, güey, de pinche Juan Escutia, güey? Sí, güey, es que yo siempre tenía esa duda, güey. Oye, ¿pero existió Juan Escutia? Es una teoría conspirtida la que quieres hablarles, ¿de qué? Hay muchas teorías de que Juan Escutia no existió. Nunca existió. Que es un héroe ficticio. Es como Polet. No, ella sí existió. Ella existió solamente... Ella nada más se enredó y dice... Ah, ok, bueno. Dice que se le apagaron las cobijas, no es así. Era muy floja.